y hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a estar jugando primero vamos a jugar una partida de free luego bueno miren vamos a jugar free y vamos como pueden ver soy soy heroico con dos estrellas heroico con dos estrellas amigos con dos antes sólo podía llegar a una unidad heroico llegaba bueno gente ya estamos por aquí por el flip y aquí está miren lo que me dieron gente como pueden ver miren miren actualizaron la tienda canjear de tokens de clan miren lo que ahora se puede conseguir gente puedes conseguir esto son por sólo 35 yo compré éste adquirí la permanente a la primera a la primera adquirí adquirí la permanente a la primera gente y de ésta no la consiguió la permanente pero la tengo ah no yo me había espantado a ver gente la tengo por 8 dios si vamos a ver que me voy haciendo emotes de las armas evolutivas a ver vamos a ver de éste así a la quiero hacer de las viejitas de ésta de ésta de ésta de ésta toma vamos a hacer de la m4 miren una emotiza una emotiza insana bro la acá la acá la acá la m10 loco la m10 chamo no che boludo ok listo para la próxima que será una arma evolutiva me la voy a comprar me la voy a comprar y gente vamos a jugar una partida de battle royale porque no quiero bajar puntos porque soy manco xd bueno gente estamos por aquí por la partidita de battle royale vamos a jugarla y vamos a ver que tal sale vamos a ver que tal sale y la verdad no se con que arma es jugarlo como si no es que a veces con la baja no me cae yo no me va no me va mira lo que una vez tiré no está bien nada madre muy bueno de una nos vamos a mirar fantasma ahí siempre me cae me encanta caer ahí también me me cae me cae y también hay un pantano en construcción de ruedas no tanto osea si he caído ahí pero que caes voy porque como tres o dos o tres chicos bueno ya estamos aquí vamos a agarrar y vamos a agarrar pero que no tiene una por noventa ok no me caí bueno ya volví ya volví ya volví ya volví ok recargamos recargamos vamos uy la CM14 me gusta y bueno no tanto pero esta si me gusta ok vamos a ver que nos manda ok la reservación ok 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 amigos vamos por acá no se olviden de dejar su video en los comentarios porque los voy a estar agregando solo para saber su nombre o su id pero que este bien que luego no me aparecen chicos que este bien por favor si quieren jugar conmigo para poder jugar evolucionar no me gusta tanto la P90 y la MP si encuentro una MP no la llevo uy por favor encuentro una MP y una MP por favor denme una UMP una UMP una MP 40 por favor me voy a comprar la llave del arsenal ah no porque ahí no esta la MP y 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